Jajajajaj Homo... Homo Sayansi Yeneyende Yenekus tu Homo Sacho Y Homo Karinegarico Gende gasi Cobaren cheran Eskondagite gasabel chiegari Homo entorio gochiwe sagaran Mobuko koñora masakaran Gaste vie kondagina ibeirue Gende temo gaste a kina izeirue Eskondega chaka chindo borioca Gango koroa y gacuan sogo tioca Haga ika tabugati eke amborin Eskondega un bierre storin Mato kumakei gomo kaya caruara Kali ega tira presa gatuara Eskondega moira ñagetari Kumboye ike tinta gitar Ese ye ne singko rumu Nuburi arika gogo tebi Ese ye ne singko rumu Jogo seramunto 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 Enseye ya vos no te voy a decir Tú sirve y monto como aquí de diri Si hasta tu becas en Coropi Se me entera que no chan de que te Digan como quien que hace gasi Ojo se te abandas se posi Ojo se te abandas se posi Ojo se te abandas en mi tanda vuelta No yo lloro a coche de raíno Enseye en el cingorumu Enseye en el cingorumu Hasta todo llegue monto Todo será monto One seramonto Two se debrando One seramonto One será monto One seramonto Enseye ya vos no te voy a decir Tú sirve y monto como aquí de iri Si hasta tu becas en Coropi Se me entera que no chan de que te Don seramonto even selamonto Neva y tú no habitan, behane Selamont,ll årτί Neva y tú no habitan, behane ¡Gracias!